Nuevo álbum en vivo, nuevo álbum en vivo de Los Tramposos Ya no sé disimular, te amo y no te puedo hablar, tu recuerdo no se va, no se va Disponible en todas las plataformas digitales, Los Tramposos Tumbala, tumbala, moviendo las caderas, tumbala, tumbala, muchacha Tumbala, 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 moviendo las caderas Los Tramposos Hoy me preguntaron que cuál era mi cerveza favorita Y yo contesté, y yo contesté, cervezado por su coquita Los Tramposos Felices para ti que soy, todo daré en hacerte tan feliz Nuevo álbum en vivo, disponible en todas las plataformas digitales